Saludos cordiales, felicitaciones a los organizadores de las Jornadas Venezolanas de Matemáticas. Consiguieron que es un acierto y un esfuerzo enorme el retomar las Jornadas de Matemáticas tan necesarias en este país. En particular, estoy muy feliz que la sesión de Educación Matemática siga su curso y sea incluida en las Jornadas de Matemáticas, bajo la conciencia de que la matemática trasciende en la educación. Su servidora, Milagrosa Elena Rodríguez, esta vez le va a hablar de la Educación Matemática de Colonial Trascompleja. Algunas indagaciones rizomáticas trasmetódicas. Básicamente, en una esencia no colonizada, compleja y transdisciplinar, hacemos investigaciones con rizomas más allá de las investigaciones tradicionales, siguiendo el lema de Albert Einstein, quien dice que si queremos conseguir resultados diferentes, tenemos que seguir caminos diferentes. Propende una urgencia la necesidad de descolonizar la enseñanza de la matemática desde el sur, con posiciones trasepistémicas rizomáticas. Es decir, más allá de lo que se conoce impuesto de lo que es la matemática legalizada en Occidente, debemos descolonizar nuestro pensamiento, hacer vivir, soñar, pensar la matemática y enseñar matemática bajo conocimientos no atados a la soslayación en la colonialidad global. Por ello, como objetivo complejo, presentamos algunas perspectivas de la línea de investigación titulada Educación Matemática de Colonial Trascompleja, que en primer lugar lleva una misión, una misión de vida, un apostolado, que es desligarnos de las viejas prácticas colonizadas de la matemática en la enseñanza para religarnos a una matemática viva enseñada con alma, mente, cuerpo y corazón. Para eso hay que atender una perspectiva compleja de lo que es el ser humano. ¿Cuáles son las aristas del ser humano profundamente imbricadas para poder entender cómo aprende y cuál es su misión de vida? El ser humano es naturaleza, cuerpo, alma, mente, espíritu y Dios. Y debemos de desmitificar el hecho de que la ciencia ha querido tomar el lugar de Dios, la filosofía se ha separado de la ciencia, la filosofía se separa de la teología y el hombre ha querido entonces ser Dios y ahora ya la ciencia no ocupa el lugar de Dios. Quien quiere ocupar el lugar de Dios ilusamente son los que dirigen la colonialidad global y son los que dictan el precepto de cómo hacer educación matemática entre otros preceptos del mundo. Los rizomas son estructuras, como ustedes pueden ver, que se van rupturando, que no tienen una forma adecuada, son muy multiplicadoras en sí, están hechas de mesetas, de regiones continuos, de intensidades, que se van entonces heredando de la biología a una irreverencia en las tradicionales investigaciones que siempre comenzaban con una introducción y terminaban con una conclusión irrevocable. Los rizomas entonces niegan a las estructuras capitulares tradicionalistas, a la manera tradicional de hacer investigación. Y para mostrar ello, por supuesto, lo que digo acá rápidamente, en unos 20 minutos, tal vez menos, tiene toda una historia y vale bien la pena revisar cómo se ha ido desarrollando estas investigaciones. ¿Cómo será eso de religar como práctica emergente en la transmodernidad? Debemos de saber que la transmodernidad es un proyecto que lleva como misión de vida de velar lo encubierto de la modernidad. Y entre ello, la educación matemática y la matemática. Hay una crisis determinista, colonial y disciplinar en la enseñanza de la matemática, con una disciplina separada de las otras, en una colonialidad mecánica que ha atentado contra la condición humana, en una metodología tradicional donde se separa abstracción de concreción, lo global de lo local, la teoría de la práctica, que son ellas topois, que no tienen separabilidad, pero que se han separado a conveniencia de lo impuesto. Y hemos concebido que de la manera como nos enseñaron matemática, de esa manera irrevocable debemos enseñar. Entonces, la colonialidad y la enseñanza de la matemática, de Ambrosio, es gran aportador y creador de la etnomatemática, lo dice claramente en cada una de sus publicaciones, que la ciencia matemática ha sido colonizada en el aula y que no es parcela de Occidente ni de nadie y que es un derecho de inclusión de todos. Inclusión de todos. Por lo tanto, educar debe partir del precepto de que todos pueden aprender matemáticas. Tal vez no todos quieran ser matemáticos, pero todos pueden aprender matemáticas. En esas dimensiones de denominación colonial de la enseñanza de la matemática, Solano habla del antropocentrismo, logocentrismo, epitocentrismo, falocentrismo, y todo ello se puede resumir rápidamente. Una matemática impuesta y legalizada por Occidente, hay un centro y una manera de enseñarla, se ha vencido mucho la barrera de que solo los hombres podían ser matemáticos, y toda una historia con las mujeres matemáticos, y todavía se sigue clasificando a las personas posibles de aprender matemática. Y tenemos que ser conscientes y hacernos un autoanálisis. Cuando usted llega al aula, no siempre va pensando que todos ellos le van a poder aprobar, van a poder aprender. En esa mirada transcompleja, es decir, compleja y transdisciplinar, hay una cosmovisión y un modo de investigarse. No se reduce el objeto de estudio, y se va más allá de ese modelo impuesto individualista, egoísta, y más allá de esas políticas hegemónicas. Por eso entonces, religar es una emergencia de ese pensamiento transmoderno que tiene como misión la decolonialidad planetaria. O sea que nosotros en la educación matemática, y por lo tanto en la matemática, desde luego debemos de deconstruir viejos paradigmas cimentados en formaciones tradicionalistas que nos incitan a formarnos desde las reformas del pensamiento. Es decir, que nos lleven a deconstruir, a criticar, y porque es muy fácil criticar, pero certero es transformar, certero es creer en el otro, certero es aceptar nuestras propias eficiencias. Esos pisos epistémicos en la forma de pensar que se han venido llevando a la educación van desde el positivismo con predecir, fenomenológico, sociocrítico, complejo, y desde luego esa complejidad con la tradisciplinaridad nos lleva a una deconstrucción educativa. Hay muchas emergentes religantes, de Juan González, por ejemplo, y él habla de un aulamente social, pero yo lo trasciendo al aulamente social espíritu. ¿Por qué? Porque atiendo a la forma de dónde está alojada la razón. Y los filósofos presocráticos lo decían claramente, está alojada en la mente, en el alma y en el espíritu. Nos hemos olvidado de la esencia más importante del ser humano, que es la esencia espiritual, porque es la esencia, es la energía que no muere. En esos religiosos en la educación matemática, entonces podemos hablar del arte de habitar en el planeta, de la diatopía. Nos vamos entonces en categorías como condición humana que no tenían nada que ver antiguamente con lo que era el viejo ejercicio de educar en matemática. Por ello entonces, es ahora posible la interacción, relacionamiento, la colaboración, la desunión de los conocimientos, desligarse del viejo patrón. Y en este artículo de la revista Orinoco, pensamiento y praxis, hay algunos resultados sobre eso. Debemos religar, porque religar saberes implica resignificar para reinventar. Y en estos emergentes religantes, entonces, la complejidad junto con los rizomas y la decolonialidad planetaria, hace un amargama especial, donde podemos entonces entretejer, crear, considerar lo complejo, lo gramático, la dialogicidad, lo planetario, en la educación matemática. Una educación matemática, no solo para absorber algunos algoritmos, que es importante, pero que no es la esencia compleja de la matemática. Por supuesto, entonces ahora, desde ese sentido, pudiéramos nosotros hablar de la solidaridad en la transmodernidad, como una resistencia a las prácticas hegemónicas de la matemática. Y entonces allí, podemos considerar la inclusión como estrategia, la dialogicidad, cohabitar con el conocimiento transdisciplinar, no solo la aplicación de la matemática, sino una matemática que atraviesa todos los conocimientos, y porque en efecto es una manera, y es una forma de pensar, y es una forma de educar. Entonces, estos emergentes religantes, que van más allá de la tradicionalidad investigativa. Esta educación matemática decolonial va a rescatar y salvaguardar transversalmente los conocimientos de las matemáticas del sur, y de todas las civilizaciones encubiertas, porque es urgente aprender matemática desde el patrimonio histórico, que tiene un trasfondo dialógico, y una matemática que trasciende las creaciones frías, sin las creaciones de las civilizaciones. Entonces, para lograr estas excelencias, hay que investigar nuestra propia práctica, no hay receta, debemos de ir a una verdadera política educativa al servicio de los estudiantes, reconstruir las teorías de aplicabilidades nuestras, sobre todo desde los primeros niveles, podemos aprender con mente, cuerpo y corazón, no basta con considerar solo sus conocimientos iniciales, si en la mente de el docente, está la desmitificación de esos saberes. Y nos preguntamos, ¿con qué políticas del conocimiento queremos incluir a todos los estudiantes, para que aprendan matemáticas? En el sistema de numeración maya, por ejemplo, cuando vamos a esta excelencia, a esta matemática, el número cero maya, que ha sido quitado de la historia, y se le ha negado la invención a los mayas del número cero, ellos tienen una representación maravillosa, excepcional, de sus números. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué los números mayas, en base 20, crean números tan altos? ¿Por qué ellos necesitaban números de tan alta denominación? Resulta que cuando revisamos el patrimonio histórico, de los mayas, nos conseguimos que ellos, eran vendedores de cacao, ellos intercambiaban con cifras muy altas. Y por eso entonces, su maravilloso sistema numérico, en base 20, que es tan maravilloso, y no tiene nada que envidiarle, al sistema numérico, por ejemplo, de los egipcios. Y esa cosmovisión, de la representación, del número cero, es excepcional. Y bien vale la pena retomarlo, y salvaguardarlo, en el aula, y de igual manera, lo podemos hacer, con nuestros aborígenes. Por ejemplo, los guayú, tienen una geometría muy hermosa, en sus tejidos, en sus canazos. ¿A qué se debe? Todo ello, debemos de preservarlo, salvaguardarlo, en el aula. No es posible, que desmitifiquemos, el poder de los mayas, como los inventores del cero. La matemática, posee un valor educativo, como pensamiento humano, como legado histórico, desde más de 2.600 años. Son palabras de Gómez y Plancha, son bienes culturales, patrimonios culturales, de grandes historiadores. Y es una fuente inagotable, de material didáctico, pero nosotros, nos quedamos cortos, en el aula, porque siempre llevamos, las viejas aplicaciones, que tenemos, y pretendemos, que las nuevas mentes, y los nuevos estudiantes, acostumbrados, a otra manera de vivir, nos entiendan, de esa manera. La educación matemática, decolonial, como antropolítica. ¿Y qué significa, que exista una ruptura, para que la matemática, esté al servicio, de la humanidad? Y ese servicio, no puede pasar, desapercibido, si la matemática, no sirve para desarrollar, el pensamiento, metacognitivo, profundo, de nuestros discentes. Y para ello, no debemos embarcarlos, desde primera instancia, en los primeros niveles, en la extracción. Es una falsedad. Los grandes psicólogos complejos, dicen que un niño, no aprende de abstracción, hasta 11 años o más. Pero nosotros, podemos comenzar, desde la concreción. La pregunta es, ¿estamos preparados, para ello? En esos procesos, dialógicos, dialécticos, como protagonistas, en diversos multimétodos, debemos reconocer, una conjunción, y un dominio, del conocimiento, matemático, más allá, de lo tradicional. Donde la transdisciplinariedad, en esos niveles, de coloniales, de las disciplinas, pueda verdaderamente, ejercer, el tercer, ejercer a la complejidad, como su, tercer pilar, fundamental. Y la inclusión, en la educación matemática, de colonial, tras complejos, muchos ya han estudiado, grandes alcances, sobre esto, una educación matemática, democrática, una educación matemática, para todo, pero, debemos desligarnos, de los viejos patrones. Se, se niega, se, 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 se niega la formación, compleja, de la matemática. El docente, se niega, otra formación. No suelta, lo que cree dominar, y, y tiene la matemática, como un novio, escondido. Que normalmente, cuando usted tiene un novio, que es escondido, porque ese novio es casado, ese novio tiene problemas, hay algo, detrás fondo, cuando usted secuestra la matemática, solo para sus mentes, y uno, dos o tres, usted no ama realmente la matemática, usted usa la matemática, como objeto de poder. El amor es libertad, el amor es salvaguarda, el amor es trascendencia. Entonces, en esa transdisciplinaridad, y transversalidad, debemos ir a investigar, desde la subjetividad, la comunidad, los actores, esto no quita el nivel de abstracción, de la matemática, cuando corresponde, y en los niveles adecuados. No estamos diciendo, que el nivel de abstracción, que es por excelencia, parte de la matemática, no va a ser dado, sino que hay que saber, desde dónde, y cómo hacerlo. Y de tantos, de tantas pruebas, que existen, por ejemplo, por ejemplo, del teorema de Pitágoras, uno de los teoremas, con más diversidad de pruebas, nos preguntamos, ¿por qué seguimos, por ejemplo, haciendo la misma prueba, del teorema de Pitágoras, cuando podemos hacer, una prueba tan hermosa, como esta, donde no necesitamos, ni hablar, sino que pensando en el área, podemos llegar a ella. El currículo, en la educación matemática, de colonial, transcompleja, puede ser impuesto, por las viejas políticas, educativas coloniales, pero el docente, siempre va a tomar la decisión, en el aula, de qué enseñar, y por qué no ir a la sabiduría, de la matemática, para evitar al planeta, el abrazo, los saberes científicos, y soterrados, una matemática, deselitizada, y religada, la decolonialidad, planetaria, y la enseñanza, y muchas realidades, hay que develarla, pero para eso, hace falta formación, pero también, hace falta buen corazón, hace falta, saber, el contacto del otro, una persona, que no pueda compartir, que no sepa compartir, no tiene las condiciones mínimas, para enseñar, una persona, que no crea, en el ser humano, no tiene las condiciones mínimas, para enseñar, entonces, rompiendo, las formas tradicionales, hacia otras formas, de coloniales, de concebir, el conocimiento, vamos a prácticas libertarias, de las nuevas pedagogías, en las nuevas pedagogías, innovadoras, donde hay mucho, por decir, y debemos, de dejar, esa tensión, que existe, entre la matemática, como ejercicio de poder, con un proceso, allí ambivalente, para romper, con el mandato, de la cultura estática, occidentalizada, de enseñar, matemáticas, en el sur, y por ello, la formación continua, de los docentes, estrategas, con mente, cuerpo y corazón, que al final, se vuelven oprimidos, y aislados, porque, siempre están imponiendo, la vieja matemática, que va a soslayar, y a decirte, siempre en tu mente, no puedes, ese ejercicio, es una, de una educación matemática, ecosófica, es decir, que busca el arte, habitar en el planeta, sin medidas de opresión, en un abrazo, en grupos, considerados disímiles, porque atiende, la diversidad, es la construcción, es una matemática, en el diálogo, en un comprender, en una perspectiva compleja, de lo que es el ser humano, que siempre se va incitando, a una transformación, y a una metamorfosis, y, a ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago, eres, y siempre serás, mi señor, mi mayor ejemplo, de perseverancia, gracias a todos ustedes,